Hola, hola, ¿qué tal amigos? Saludos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Drums Yo soy Javi Vanegas, Javi en la batería o Xavi para todos los amigos Muchas gracias por estar aquí conectados en este nuevo episodio, nueva videoreacción Gracias a todos ustedes los que han comentado, han hecho de este canal, de esta comunidad lo que es Algo ameno, algo chévere, algo entretenido, un poco de aprendizaje, un poco de análisis, un poco de crítica Bueno, no crítica tanto, son mis pensamientos, realmente no tengo ningún... ¿Cómo se...? Ay, se me fue la palabra, Dios mío Pero bueno, no es nada personal, mis comentarios que yo hago no son nada personal con los bateristas que veo, que reacciono Los videos que ustedes me envían, súper neutral, trato de ser lo más neutral posible Y analizar desde mi punto de vista, desde mi perspectiva como baterista Si aún no lo ha hecho, la sugerencia es a que se suscriba a este canal Javi en la batería, aquí en YouTube Colóquenle like a estos videos Y súmese con la campanita de suscripción Perdón, la campanita de las notificaciones Prendala, enciéndala, para que le lleguen, pues, todos los mensajes cuando yo subo estos videos Subo los shorts, subo un montón de cosas También en Instagram y Facebook, javi.batería Si usted me quiere seguir, pues, muchísimas gracias Si ya lo hace, pues, mil gracias Si no lo hace, pues, que espera Váyase de una vez, ¿no? Y me pica la cabeza No puedo Entonces, hoy voy a reaccionar a Eric García Parece ser otro baterista regional mexicano que ustedes tanto les encanta Y tanto me lo colocan en los comentarios Esto es una petición de Israel Faraday Entonces, Israel, muchísimas gracias Él me escribió en los comentarios Me dijo reacción a Eric García Me dejó el video Entonces, pues, aquí vamos en tres Ah, y antes de hacerlo Vamos a cambiar la camarita para que ustedes lo puedan ver Este video es de febrero 4 del 2020 10.000 views No muchos, 112 likes O sea, hay gente que le gusta Y, pues, vamos a ver Qué es lo que nos trae O nos va a ofrecer Eric García En este momento Ahí fue ¡Uy! ¡Bien! ¡Pero, pero, pero! Esto luego no era un regional mexicano ¿Y qué hace tocando la bilirruina De Juan Luis Guerra, ¿no? Bueno, sigamos La bilirruina Versión Merengue Regional mexicano ¡Upa! ¡Qué filzazo se metió Eric García Ahí en esa Merengue Y esto es como Estoy tratando O sea, me quedé un poco Muy neutralizando ahí Porque no estoy Creo Esto parece ser como Parte de un videoclip O... No sé Parece algo así como Diseñado para que sea algo Algo producido, ¿no? Porque veo las luces Allá en el fondo Obviamente no es un concierto Porque pues los músicos Están así como En forma de ensayo Que todo el mundo Está así como alrededor Veo la sección de vientos Ahí Enfrente del baterista De la sección de percusión Y acá Obviamente Están toda la sección De vientos Por acá Y por acá Deben estar pues Otros instrumentos Todo está Microfoneado Excelentemente Microfoneado ahí Y veo pues obviamente El tipo que está corriendo Con el Con el gimbal Ahí la cámara profesional Haciéndole las tomas Profesionales, ¿no? Entonces Pero pues De alguna manera Esto está grabado Como de un celular Y con el sonido ambiente Entonces Realmente no sé Cuál fue el propósito Para el cual ellos Estaban tocando Pero entonces Merengue Bilirruina Norteño Y ese filzazo Entonces De una vez A ver Sí Sí Muy lindo Y la campanita Le sonó fantástica Eso es lo que yo digo Cuando el baterista Es profesional Esos golpes Que son La campana No es muy grande Se ve que es como Medio pequeñita Para darle exactamente A esa campana Uno necesita estar Con una precisión Pero uno va Si se va Un poquito El movimiento La campana No va a sonar así Tiene que darle Con todo el cuerpo De la baqueta Exactamente ahí En donde está La campana Para que suene Y obviamente Fue un fil rápido Ahí es donde Se pone complicada La cosa Cuando es un fil rápido Y uno tiene que ser Súper preciso Y darle en donde es Para que suene así Muy bien El bombo clavadísimo Sí Es que ya la tiene Fue el mismo fil Que hizo al principio Pero obviamente O sea Lo tiene muy bien Calibrado ¿No? A ver si lo podemos Ver en cámara Lenta Vamos a ver Si se puede ver En cámara lenta Esto Aquí vamos a colocarle Playback Y al 75 Vamos a ver Pum Sí 75 A ver Demole Sí Sabroso Muy rico Muy muy bien Vamos a otra vez A ver Si Es que la tiene Calculadísima Bien Y la tarola El reblante El snare Como se le diga Lo tiene súper bien templado ¿No? Suena bien afinadito Suena De hecho Toda la batería Suena muy bien afinada Esos tomes Suenan fantásticos El bombo Suena Estamos en un sonido ambiente Y todavía suena muy bien Esa batería Entonces Con los micrófonos Y toda la vena Eso va a sonar increíble Sigamos Bien Con la campana Ahí Can, can, can Y la está gozando ¿No? Ay Y ve Ve la cámara Y pone cara De serio Clásico ¿No? En uno ¿No? Lo están filmando Y yo Ok En serio En serio Seriedad Seriedad Bien Estos fills Estos son Jerta Si no soy mal Hace poquito Aprendí la expresión Jerta No la sabía Pero yo siempre hago Estos fills Que son Básicamente El jerta Que es Duplicar Lo que uno está haciendo O sea Eso es un jerta Si estás tocando 16 O sea Corcheas Hacer una Fusa Que es la siguiente Y Dos rápidos O sea Lo duplicas Entonces Esos fills Yo los hago Todo el tiempo Así No sabía Que Bueno Sabía que Era jerta Pero realmente Hace poquito Vi un video Que me lo explicaron Exactamente Que es el jerta Y lo entendí Yo Ah Si Yo lo hago Todo el tiempo Entonces El jerta Esos son jertas ¿No? Lo que él está haciendo Es que se escucha Más complicado Lo que es Dicen Jerta Y uno ¿Para qué me voy a poner Con estas Terminología Jerta Y blush Y bueno Obviamente El flam Y el paradiso Pero Ese jerta Nunca 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 Lo conecté Con lo que hacía Pero si Yo lo hago Todo el tiempo Son jertas Y en especial En los tom ¿No? Rucutucutucuprucutucuprucutucuprucutucuprucutucuprucutucuprucutucutum Este final No Perfecto Para que llegue ahí Juan Luis Guerra Y sigan la parranda ¿No? Y ahora Ese Es un timbal Como suena ahí bien Y esos Fills Hablando Esos Son mucho Lo que hace Alex González De Maná ¿No? Eso es jerta Como él estaba haciendo Aquí en el Redolante Este Eso es puro Puro Alex González De Maná Opa Si No Eric Está Tirando Fuego Fuego Sale de ahí Esto si es como Una cumbia No Es la negra De la negra Tomasa Estoy tan enamorado De la negra Creo que es ese Sí Qué rico Qué rico De Phil Que se tiró Eric Muy Muy sabroso Sonó Terminó en el Uno Terminó como A ver si lo Si lo Si lo terminó en el Tres No lo terminó en el Dos Y luego se dio un Un poquito de espacio Para entrar otra vez al Uno Pero wow Qué buen Que buen Tiempo Timing Y cómo dejó el espacio perfecto para entrar Lo voy a repetir otra vez Y se dio el espacio para entrar en el Uno Y no entró en el Uno El hijo de su madre No entró en el Uno O sea Tras de que hace un Phil Que no No cazan el Uno Entró como en el Tres Se esperó otra vez al Uno Y dijo No Aquí todavía no Vamos a hacer otro Phil más Fue como Un Phil Del Phil Fueron como Tres Phil Ahí compuestos Que Que no sonó Tan lleno Sonó perfectamente Sonó muy bien Sonó muy bien Ese Phil Y ahora con la campana Ahí No Diez mil aplausos Para este tipo Muy bien Muy bien Muy bien Sí, 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 sí Y ese Bien O sea Eso demuestra La técnica Eso demuestra Que Tiene Rapidez Tiene disciplina Tiene Un montón O sea Y es una cumbia ¿No? Que es una cumbia Dice No, es ok Cumbia Tú En el bombo de ahí Casi como un dembo Termina siendo Muy parecido al dembo Pero Pero vea Todos estos Extras Que este Este loco Eric Le coloca Y Ya no Deja de ser Un ritmo básico A un ritmo Súper mega complicado ¿No? No el ritmo en sí Pero lo que él hace La interpretación La lleva a otro nivel Y es lo increíble Y es lo increíble De esos bateristas ¿No? Que algo sencillo Que uno lo puede tocar Todo el tiempo Hasta las 15 Como dicen Pero le mete Y le mete Y le mete Y es como Y le coloca Capas 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 Y uno se queda Así como Ok ¿Cómo fue ese feel? Ok ¿No entró en el 1? ¿O no? ¿Entró en el 3? Ah Pero después Espero Y entonces Hay uno Y una canción fácil Termina siendo Una canción Bien difícil De tocar Y lo mejor Es que le sale Natural ¿No? Eso es lo mejor Esto es timba Eso es pura timba cubana ¡Qué sabor, men! ¡Qué sabor de baterista! Y esa figura Está muy buena Liderando Sigue liderando Con la Perdón Lidera con la izquierda Y pero en la campana La intercala Pero aquí La sabrosidad La lleva en el hi-hand Muy bien ¡Qué film! ¡Sí! Es que este tipo Está tirando Vainas Muy sabrosas Muy ¡Quieto, Eric! ¡Qué animal! Dios mío ¡Qué bestia! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí, sí! Y ahora otra canción Ya casi se acabó el video Ya casi Ya, ¿y cómo que se acabó? A ver, a ver, a ver... Esa quedó ahorita Sí, no Esto yo no sé qué era Un ensayo Vamos a escuchar El final estuvo fenomenal A ver... Sí, 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 sí Y el percusionista Ahí haciéndole la quinta El tipo quería seguir Bueno, bueno Vamos con mis comentarios finales Y así terminamos este video Vamos, bye Los comentarios finales Los comentarios finales Eric García Los aplausos que se escuchen Fenomenal Excelente La manera de tocar La precisión Los feels que se hizo El espacio El tiempo Muy, muy, muy bien ¡Qué buen baterista! Qué buen baterista O sea, y tiró O sea, empezó con un merengue ahí Y luego la cumbia La timba esa Que es timba cubana, ¿no? No es sencillo Parece sencillo Pero no es tan sencillo Y meter todos esos feels en eso Entre... Que va sobre la clave, ¿no? No es fácil No es fácil No es fácil hacer eso Entonces, Eric ¡Uf! Brutal, mi hermano Brutal Si estás viendo este video Por algún tipo de casualidad Hermano Acomo las clases De verdad que sí Acomo las clases Porque hay que aprenderte un montón Hermano ¿Quién fue el que me lo recomendó? Israel Faraday Muchísimas gracias Israel Hermano Hermanazo Tremendo Tremendo Tremendo, ¿no? Tremendo Tremenda Sugerencia Tremendo No, muy bien Muy bien Estoy muy feliz Con este video Cuando lo vi así Como que Ah, no es un concierto Y dije Bueno, es un ensayo Bueno, vamos a ver No, a ver No, buenísimo Buenísimo Muy feliz Termino Más aplausos A Eric García Gracias a todos ustedes Por estar aquí conectados Y llego hasta este punto Muchísimas gracias Recuerde seguirme Javi.bateria Aquí en YouTube Facebook Perdón Javi.bateria En Facebook Instagram Javi.bateria Aquí en YouTube Yo a veces me confundo Yo sé Entonces No siendo más Gracias por mucho Y perdón Por tan poquito Nos vemos en una Próxima Video Reacción Bye Chau Chau